Hola ¿Es Valentino? No ¿Pero Bruno? No, Bruno hoy Oh Dios Gracias Estamos en Londres Queremos contar que Hoy miércoles vinimos a darle una sorpresa a Valentino y Bruno dos amigos nuestros pero fracasamos en el intento porque resulta que llegamos a donde trabajan y tenían el día libre no están en el trabajo así que ahora vamos a comer algo y bueno, después vamos a quedar con ellos no sé si los encontramos, lo que sea es mucha mala suerte lo que nos pasó le queríamos dar la sorpresa y no pudimos pero bueno, estamos en Londres así que vamos a disfrutarlo Para poneros un poco en contexto después del fracaso de ayer que no le pudimos dar la sorpresa a Valentino y a Bruno finalmente pudimos quedar con ellos darles un poco la bienvenida ya que no se lo esperaban, ahora él os va a contar un poco donde vamos a ir porque estamos tratando de encontrar algunos spots y Valentino ha encontrado un par de ellos han encontrado escaleras, han encontrado un museo de arte que podemos sacar buenas fotos, buenos vídeos así que él, que vive aquí y sabe moverse un poco mejor que nosotros os va a contar un poco del tema ahora estamos de camino al Tate al museo de arte moderno de Londres y los voy a llevar a que vean unos spots que están buenísimos y él está nervioso por verlo ya tiene ganas de llegar Mientras nos dirigimos al Tate que vamos a hacer fotos vamos a explicar un poco el motivo del viaje principalmente vinimos a estar de paseo, a conocer yo no había venido nunca uno de los motivos principales es que tres amigos míos vinieron de Argentina voy a recorrer con ellos un poco y bueno, Álvaro también aprovechó y venir a Londres con nosotros en este vlog no vamos a tener tomas del Drone por un tema de espacio y de maletas que no podíamos traer ahora mientras hicimos esta parada quería comentarles eso en este vlog 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 hay mucha gente no sé por qué tuvimos que parar pero se juntó mucha gente no sabemos por qué pero bueno hay mucha 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 gente creo que es la grabación de algo llegamos a la torre de Sauron sí, bueno, parecido bien, chico bueno, acabamos de salir del museo y ahora nos estamos dirigiendo a Soho exactamente yo no sé muy bien lo que es así que Valentino nos va a contar un poco de qué se trata y de lo que podemos encontrar ahí a ver, básicamente después del tape vinimos a comprar un poco de ropa que los chicos andaban necesitados y se compró una maleta de ropa a ver, uno solo ya se compró una maleta de ropa no saben lo que fue vinimos al centro y como vinimos al centro no les podía faltar de ver Soho que es una de las partes céntricas y llenas de bar y llenas de vida de Londres por mi parte es uno de mis lugares favoritos básicamente porque está lleno de neones y los bares son increíbles es un fanático de los neones tengo que atender a mi todo lo que sea luces de colores me encanta no me iba ni en el ni en el para cargar el crédito no me iba boludo no entiendo y me dice el pavo ah si me dice no porque es una tarjeta extranjera yo si es extranjera pero es de España o sea la usé para todo a mi me iba no me iba antes ponerle en la western no me dejaba tampoco a mi tampoco no me dejaba pero el contactless si que me iba y tuve que sacar dinero del cajero en la zona lo que nos pasó el otro día que no me tomaba la tarjeta me lo descontaron me sacaron 12 euros que no está ninguna tarjeta cargada así como te lo digo a quien carajo se lo reclamo ahora acabáis de ver las imágenes de Soho y ahora nos estamos dirigiendo a cenar estamos yendo a Five Guys es un restaurante ambientado un poco en América y principalmente los platos que hacen son hamburguesas y un poco patatas fritas bueno lo típico nuestra intención de hoy es ir a una sala de máquinas recreativas ambientada en los años 80 donde hay máquinas arcade máquinas de carrera de coches bolera y hoy es el cumple de Bruno así que la intención es pasarlo por ahí jugar hacer algún torneo de algún juego y luego supongo que saldremos de fiesta por algún local de ahí ahora Falco os va a contar una cosa que nos ha pasado que nos ha tomado como media hora 45 minutos y ha sido un poco una mierda bueno lo que quería contar es que tuvimos un problema normalmente a esta hora la gente ya hace un buen tiempo que salió en Londres la fiesta acaba más temprano que lo que acaba en España o en otros países normalmente que pasa antes de salir y ir a hacer algo teníamos que ir a la casa donde estamos alojados a dejar tanto la cámara como el ordenador con el que estamos editando todo y en la entrada del metro no me reconocía la tarjeta de débito con la que normalmente pago el metro así que fui a hacer una cola para cargar la tarjeta Oyster que es la que se usa en Londres para viajar que pasa hago toda la cola y no me aceptaba la tarjeta entonces tuve que ir a un cajero para sacar libras para volver a hacer la cola para cargar la Oyster hago la cola para cargar la Oyster y no aceptaba tampoco efectivo la caja entonces a todo esto eran casi las 11 menos 10 o así estuvimos como media hora hasta poder cargar la Oyster para poder viajar estoy muy indignado y por eso lo quería contar Feliz cumpleaños, soy Mick, mi mamar Hola Llegamos a la casa y Álvaro se fue a duchar, después me voy a duchar yo pero bueno para ir acabando el vlog quería comentar un par de cositas lo principal es que en este vlog no vais a ver nada de la sala de máquinas recreativas porque vamos a hacer un vídeo cinemático ambientado en un estilo retro este domingo en el canal y lo otro es que no vamos a poder ver nada tampoco de la fiesta y eso porque vamos a salir por el cumple de bruno y vamos a dejar la cámara en casa por un tema más que obvio que no hace falta explicar por lo tanto espero que el domingo estén todos viendo el vídeo y que al acabar de ver esto comentes el vídeo que te pareció que le des like y que te suscribas así que eso nos ha ayudado mucho porque nos gusta nos gusta mucho hacer esto y eso nos ayuda a seguir creciendo saludos y nos vemos en el siguiente vlog